Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Gracias! Este junio, la matutina de jóvenes nos trae la historia de la mujer de Barujim. El texto bíblico lo encontramos en 2 Samuel 17, 18-19 y dice Cuando llegaron a la casa de cierto hombre en Barujim, se metieron en un pozo que él tenía en el patio. La esposa de aquel cubrió el pozo y esparció trigo sobre la tapa. De esto nadie se enteró. Me molesta la mentira. Pero la historia de la esposa de este hombre en la ciudad de Barujim muestra claramente que ella mintió a los soldados y así salvó la vida de los dos mensajeros del rey David. Esta mujer sin nombre fue como Raab, la otra mujer que escondió espías, mintió y salvó sus vidas, además de entrar en la genealogía de Cristo. ¿Mentir tiene premio? Definitivamente no. Es el galardón de la fe a pesar de los errores y la mentira que apenas uno de ellos que cometió en su vida. ¿Hasta dónde puedo decir una mentira y que no sea considerada un pecado? Si mi mentira salva de la muerte a una persona, ¿no es pecado? Una pregunta más clara. ¿Hay alguna mentira que no sea pecado? ¿Justificamos el error por una consecuencia positiva? El mandamiento, que está en las mismas tablas en que está escrito que el sábado es el día sagrado de reposo, dice que no debemos mentir. Sin embargo, esta buena mujer miente y por su mentira salva la vida de los dos informantes. Luego, cuando leemos la historia en la Biblia, quedamos felices porque ella mintió y por los resultados de su mentira. ¿Esta mujer habrá pedido perdón por su mentira o sintió como nosotros en muchos casos que lo que hizo estaba bien, dada las circunstancias? Obviamente, no lo sabemos y solo tendremos la respuesta cuando por la gracia de Dios lleguemos al cielo. La situación que nos plantea la historia de la mujer de Barujim es semejante a la de la familia alemana cristiana que escondió a un niño judío en su casa. Cuando los soldados de la Agastapo llamaron a la puerta y preguntaron por el niño, ¿qué debían hacer? No se debe mentir, pero el amor de Cristo cubre multitud de pecados. Piensa en eso en todas las circunstancias que te toque vivir hoy. Querido joven, que Dios siempre pueda ayudarnos a hacer lo correcto. Que tú y yo siempre podamos tener la luz de la verdad en nuestras mentes y en nuestros corazones. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes con Daniel Ramos. Hasta la próxima. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!